A continuación la categoría UTVs, compartimos con ustedes amigos lo más destacado, aquí la presentación de la dupla Roger y Marcelo Aliaga, en este espectacular UTV la Yamaha 1000cm3 Turbo, iniciaba su participación en este escenario, estaban compitiendo fusionados en la manga de la N y toman perfecto la primera curva, este espectacular UTV Fabián, con las condiciones dadas además en un circuito que les permite hacer kilómetros, por supuesto el comparativo de tiempos también será importante, ahí lo veíamos roncer un poco, aquí está de nueva cuenta Roger Aliaga y Marcelo Aliaga, esta es la penúltima curva del circuito de Tuni y ya lo vemos rumbo a la primera vuelta, Roger Aliaga registró 9 minutos y 7 segundos en ese su primer giro, mientras ya lo vemos pasando raudamente allí por el altiplano al UTV 1000cm3 de Roger Aliaga, curva y contracurva, espectacular manejo del piloto paseño, su segunda vuelta fue de 8 minutos y 57 segundos, mejorando 20 segundos el primer giro El gran manejo y la estabilidad de la máquina también es impresionante, véanlo ahí, intentando frenar a tiempo en la primera curva Y vamos más adelante, completando la manga, aquí está Roger Aliaga y Marcelo Aliaga, saludando al público también con los faros encendidos y cruzan la línea de meta Ahí estaba Aliaga subiendo sus primeros puntos en la copa de invierno y por supuesto el festejo también con las autoridades De hecho Calla, aquí está Roger Aliaga, sus impresiones en la carrera Mandar también un saludo a mi familia, a mi mami que siempre está pendiente, a mi esposa Jessica, a mi hijito que seguro que están pendientes A mi hijito Ignacio, la verdad nos hemos divertido mucho, mi hermano la hoja ha estado perfecta, no hemos tenido ningún susto Hemos manejado muy bien, el auto ha estado perfecto, tenemos un pequeño problema en la loma Perdemos ahí potencia pero después corregía, así que esta carrera en todo caso era para probarlo Y supongo que la próxima semana ya vamos a pulir el auto para dejarlo listo para el resto del año Y sí, sí, muy feliz de haber vuelto a competir con mi hermano, como siempre mejorando el manejo excepcionalmente Y creo que la bajada de allá hemos hecho un performance muy lindo, el UTV ha rendido como tenía que ser Y estamos muy contentos de estar acá y mandamos un gran saludo a la casa, a mi mamá que siempre está siguiendo el programa A mi esposa que tiene todos los videos y siempre nos sigue igual por las redes, a mis hijos y a toda la familia